¿Alec, como ya ha informado el club, en esta semana sigue su proceso de recuperación? Somos un poquito optimistas, dando pasitos cortos, pero pasos hacia adelante. Vamos a ver si antes, que muy tarde, ya lo tenemos con nosotros, pero lo que tenemos que hacer es recuperarlo cuanto antes podamos, pero para que pueda volver al 100% y rendir y ayudarnos ya. Y el resto con molestias que siempre existen en los grupos deportivos. Como os decía la semana pasada, tengo un daquiles de Juanjo, que le dio una lata, igual que a Santi Yusta, pero bueno, por lo demás, todos bien y preparados. En el caso de Alec, quizás será mejor, no sé, ¿qué tenéis pensado? Esperar a que una semana entrene bien y ya se lo... Sí, ahí hay, nunca mejor dicho, todos tienen la iglesia, ¿no? Y ahí todo el cuerpo médico de la Rosaleda está volcadísimo en que Alec se recupere, Óscar y Tomás también trabajando a tope, ¿no? Y bueno, pues es una lesión donde el factor dolor es importante, ¿no? Porque el inhabilita para ciertos movimientos, entonces de lo que se trata es de ir ganando avances, que siempre son pequeños, necesitan el tiempo, por lo que nos dicen los médicos, y lógicamente que él se vaya sintiendo mejor, ¿no? Hay muchas acciones que pueda hacer, pero bueno, los saltos, los giros, le generan problemas. Al final, en lo que tú has dicho, necesitamos que sea capaz de hacer dos o tres entrenos a buen nivel y que gane confianza definitivamente y reincorporarlo. ¿Para el sábado no? Para el sábado no. Para el sábado no. ¿Hasta qué punto te preocupa el... Bueno, el que no haya podido todavía estrenar, además, bueno, es un jugador nuevo que, bueno, también en pretemporada, pues no puede trabajar al mismo ritmo y que, bueno, que van a ser tres partidos sin él, ¿eh? Bueno, pues para todo, como bien sabes, nos importa más que el problema, nos importa la solución, ¿no? Y yo creo que estamos poniendo los... o dando los pasos necesarios para que esto se solucione. Las lesiones son parte de nuestra vida, ¿no? Y en este caso, pues lo cierto es que esperamos que se pudieran haber acortado un poquito antes, pero hemos seguido los plazos que hay que seguir. Y respecto a que me preocupe o no, al final, da igual, lo que tenemos que hacer es solventarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solventar? Bueno, pues lo que estamos haciendo es en los entrenamientos hacer apoyo de vídeo, apoyo de playbook y demás, y estar muy pendientes, hablar mucho con él, para que cuando vuelva su reentré, digamos, sea lo menos dramática posible. Lógicamente le va a costar, y lógicamente hasta que una cosa es que tenga el arte y otra es que esté en forma para competir al máximo nivel. La misma respuesta que te decía hace una semana, somos 12 jugadores y el equipo de Logradoyo tiene que suplir la baja de Alec. Bueno, Romero no estaba a participar en un moito, ¿no? Y a baixa de Henry, pues, como no es o caso, ¿no? Ocai ten una plantilla longa con conxoradores de abondo y, por un lado, teñen a Selle García, que en base pure, por otro lado está a Drey Diener, que pode xogar perfectamente en esa posición, ¿no? Entonces, igual que fixeron en otros encontros, bueno, pues, xogará 30 minutos y después, pues, Sergi cubrirá su baixa y, si es necesario, como fixeron otro día contra Valencia, pues, Drey Diener xogará en esa posición. ¿Con qué caete que nos quedan en Valencia o con que se van a la liga? ¿Con qué caete que nos quedan en Valencia? Bueno, pues, otro día en Valencia no estivo muy acertado, porque Valencia es un super equipo. Valencia es un equipo que está a altura de Madrid o Barça, en el que me parece que llegan a Madrid y no inicio. Que Valencia es un equipazo, es muy difícil ganar yo a Valencia y ganar yo en Valencia. Entonces, más que dos caras hay que ver la realidad, ¿no? Como gañaron os partidos hasta ahora, y, bueno, pues, en Valencia perder, me parece que van a perder moitos equipos este ano. Este CAI y este Obradoiro han jugado cero veces, uno contra el otro. Sabes que esos datos no tienen valor, son simplemente datos estadísticos. Es decir, de los jugadores que jugaron el último partido entre el CAI y el Obradoiro, pues, queda Chagoyen, Triguero, Cárdenas, Pepe y ellos, pues... Esas estadísticas, ¿no? Pues, simplemente son estadísticas, pero no tienen ningún valor real, ¿no? Porque los equipos son diferentes, las competiciones son diferentes en el CAI. Es un equipo de... nos olvidamos, ¿no? Es un equipo de Euro Cup, de los grandes, de los que tienen mucho nivel, los que lleva haciéndolo muy bien mucho tiempo, y, bueno, va a ser un rival que, por mucho que llegue a la estadística, nos cuesta mucho trabajo competir contra ellos, mucho, mucho. ¿Qué es lo que más te preocupa de ellos, no? Pues, me preocupa la calidad que tienen, me preocupa la calidad que tienen en prácticamente todos los puestos, ¿no? La incorporación de Tomás Bellas, que es un jugador con mucho corazón y un jugador con mucha calidad y carácter. Pues, el perímetro, pues, estaba antes hablando de Dreidiener, pero, bueno, se le queda el partido que ha hecho Sastre o Benzig, que es un internacional alemán de 2-8, que juega en el 3, que es un jugador excepcional. Al Linjar, que hace un trabajo más oscuro, pero que no exento de calidad. Y, luego, en el poste bajo, es un equipo con gente muy peligrosa, ¿no? Jelovac, por si ya lo conocéis todos, tanto abierto como de espaldas al aro. Y ahí está Norel, que vive una eterna juventud, ¿no? Y es uno de los mejores jugadores de espaldas al aro que hay en el país. Entonces, me preocupa todos esos puntos que no solo tienen de la táctica, sino también todos esos puntos que tienen fuera de la táctica. Un equipo con muchísimo oficio y calidad. Sastre mucho, ya que es sorprendiendo la selección como tú. No, porque es un gran xogador, ¿no? Fue un par de anos, tivo ahí problemas con Casaisiós y tal, y, por su ben, parece que está a esquecelos, pero que es un xogador que fai todo ben, ¿no? Lembrades esa medalla de la selección española, que todos falábamos de Minutich, pero él foi básico, ¿no? Y, dende aquella, pues, es un xogador que tenga o seu sitio na ACBI que de seguir así, seguro que en breve poderá chamar as portas do Combinado Nacional. Bueno, pues, que temos dúas semanas más de adestramentos y que vamos medrando, ¿no? E, exceptuando a baixa de Ale, que, pues, eu, también, o que reclamaba naquelas vísperas da xona inaugural, era que necesitamos un poquinho más de tempo. Pues, entonces, ¿no? Pues, estamos a telo y eso está nos a axudar y a... y esa regularidade que buscas, ¿no? Pues, sin... non temos 40 minutos de regularidade, ¿no? Que é o que aspiramos, pero... Imos facendo cada vez mellor as cousas, ¿no? Tamén dicían en aquel entón que... ¿Cando vai a ser o mellor momento de hablar? Bueno, ¿cuando podemos falar? Pues, falaremos en... en dezembro, cando esténamos todos xuntos, cando non tenhamos baixa, así que cando xa levemos un tempo y, polo menos, un tercio de competición, ¿no? Para saber cal é o noso nivel. Pero sí que noto que o equipo medra como... Bueno, como non podría ser de outra forma. O otro día, Fernando, por favor, es unha pregunta de que diferenzas vieras e o equipo de este año, ¿no? Le decían un detalle que... ¿Tiene a sensación de que era máis sólido mentalmente e que en una situación de diferenza vais un marcador importante que o equipo non se iría a dar? A ti tamén, ¿tiene a sensación? Pois non sei por qué. A verdad que os jogadores teñen unha facilidade para facer diagnósticos que das que eu carezo, non? Pero... Penso que o equipo ainda non se veu nese momento tan terrible, non? O certo é que o outro día voltamos dunha diferencia de 11 puntos no primeiro o cuarto e fomos que endepoñernos por delante incluso 11 puntos nos. Pero despois tamén no tramo final non fomos que, non? Entón, esas aseveracións tan absolutas que fan os rapaces a min non... Non me atrevo todavía a decirche como é este equipo, non? O que si che pode decir é que é un equipo que traballa é que un equipo que se leva ben é que un equipo que me parece que o pasa ben xogando e eso sí que é importante, non? Pero... máis valoracións... Penso que é un pouco cedo.